...de tu pueblo, Señor, que cada una de nuestras vidas sea sal de la tierra de Faragoza, Señor, y con el ejemplo de nuestras vidas podamos evitar la corrupción, la maldad, Señor, y que cada uno de nuestros vecindarios podamos ser lumbreras en el camino de muchos ciudadanos que necesitan de tu presencia. Espíritu Santo, utiliza a tu pueblo que seamos herramientas en tus manos para que tú puedas romper toda ligadura de maldad, todo plan del diablo, lo reprendemos en el nombre de Jesús y proclamamos que utilices a tu pueblo, a tus siervos, para ponernos en contra de toda estrategia. En el nombre de Jesús, amén. Dios es una amiga. Gracias.